Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar, yo quiero tener un millón de amigos, así más fuerte podré cantar, yo quiero tener un millón de amigos, así más fuerte podré cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo al norte, y en el trayecto voy a pescar, para dividir y luego arribar, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar, yo quiero tener un millón de amigos, así más fuerte podré cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, así más fuerte podré cantar. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar seguro, quiero amigo pensando en firme, cantando en alto, sonriendo libre, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, así más fuerte podré cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, así más fuerte podré cantar. Yo quiero un amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga, quiero a mi hermano sonriendo al viento, verlo llorar pero de contento, yo quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, así más fuerte podré cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, así más fuerte podré cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, así más fuerte podré cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, así más fuerte podré cantar. Recuerden compartir, compartir, compartir este video. Gracias por verme.